A la doctora Eunice Rendón, integrante del Colegio de Bioética y Máster en Ética Social que nos acompaña hoy para hablar sobre el retiro de la muy polémica carta de bioética y el retiro de la edad para la atención de pacientes por COVID-19. Eunice, gracias por estar con nosotros, te lo aprecio mucho. Buen día. Buen día, Alejandro. ¿Cómo crees que estamos lidiando con este tema tan delicado, tan controversial? Mira, creo que primero que nada yo te diría tres cosas. La necesidad de un documento como la guía de bioética en un momento en el que estamos entrando en esta fase 3, principalmente en lugares como la Ciudad de México, en donde muy probablemente y desgraciadamente, como lo hemos visto también en otras latitudes del mundo, pues hay una probabilidad de que se saturen los hospitales. Y bueno, esta guía, ¿qué es lo que hace? Ayuda también al personal médico que hoy está de primera línea, que está atendiendo estos casos, a poder tomar decisiones y a que el peso no caiga de estas decisiones únicamente en el personal médico. El día de ayer tuvimos reunión con el Colegio de Médicos, hemos estado teniendo distintas reuniones, un grupo de personas que estamos trabajando con el Consejo de Salubridad, y bueno, justamente muchos de los médicos también opinan a favor de este instrumento. Entonces, primero que nada, la necesidad del instrumento más allá de los comentarios y retroalimentación que se puede hacer. En segundo lugar, algo muy importante son dos principios, yo te mencionaría dos principios básicos de esta guía, que es el principio de equidad, es decir, que no haya discriminación, que a nadie se le vaya a discriminar por su raza, por su preferencia sexual, por ningún motivo haya una discriminación de las personas que lleguen y que requieran los recursos escasos que va a tener el sistema. Y por el otro lado, el tema de la edad. El tema de la edad y el principio detrás de todo esto es el salvar el mayor número de vidas posibles y maximizar el bien común desde esta perspectiva bioética. Entonces, creo que por un lado, la guía, el borrador de la guía se hizo público en un momento que creo no estaba listo para ser público. Y también creo que al ser un tema tan técnico, tiene que tener algún documento de comunicación para que la gente lo pueda entender mejor, porque hubo también malinterpretación. Por un lado, hubo comentarios muy atinados de lo que esta guía debía mejorar, atinar, etcétera. Pero por el otro lado, también hubo muchas interpretaciones. La guía nunca tuvo como criterio la edad para todo el trabajo de triaje. La edad estaba simplemente, y es donde se quitó, por recomendación de CONAPRED y por el trabajo y la opinión de muchos expertos, estaba simplemente en la parte de desempate. En el caso de que hubiera dos casos muy similares, dos casos iguales en las mismas condiciones médicas, era uno de los criterios de la mano de otros que se iba a tomar en cuenta. Pero efectivamente, como dices, hemos quitado ese criterio de la guía. Pero sí quiero explicar que es muy importante que el resto de los criterios que están, las morbilidades que tengan las personas. De tal forma que incluso con la guía anterior, si una persona joven presentaba ciertas morbilidades y complicaciones, si una persona adulta mayor no las presentaba, podría ser el recurso. En un caso extremo, también hay que decirlo, que esperemos tener el menos de este tipo de casos extremos, entonces es la persona adulta mayor quien hubiera tenido el recurso. Entonces creo que es un cambio que se ha hecho por estas recomendaciones, pero que tampoco en el escenario anterior significaba no darle recurso a la persona. Porque yo escuché muchas críticas de, estamos dejando morir a los viejitos, si eres viejito ya ni te acerques al hospital, y pues para nada tenía ese criterio, esta guía. Y quiero decirte que en muchos países como en Inglaterra, está empezando a haber demandas muy importantes en las unidades de criterios intensivos, justamente porque no son públicos los lineamientos de selección. Entonces creo que eso protege también al personal médico de manera importante. Pues ese es un cambio muy importante, Unice. Y hay que tener en cuenta una cosa, hay que tener un criterio. Es duro, pero hay que tenerlo. Cualquiera que sea, pero hay que tenerlo. No podemos llegar a una disyuntiva sin tener un protocolo a seguir. Eso no significa tampoco que se va a aplicar a rajatabla en todos los casos y de manera automática, ¿verdad? Justamente acabo de decir algo muy importante, que es importante más que el público lo entienda. Esto, como su nombre lo dice, es una guía, es una guía de recomendaciones, de recomendaciones que además, hay que decirlo, son dinámicas y deben ser revaluadas en función de la evolución de la pandemia y la disponibilidad de recursos. El COVID-SARS-CoV-2 es finalmente una enfermedad nueva que la estamos conociendo y en la medida que vayamos teniendo más estado del arte, más conocimiento de esta enfermedad, estas guías se tienen que ir adaptando. Son recomendaciones para que el personal no se sienta solo y para que también en un dado caso pueda protegerse ante una decisión difícil, dura, que pues esperemos no llegar ahí, pero pues como están las cosas, es probable que lleguemos. Y pues me parece muy importante esto, contar con criterios extremamente objetivos, transparentes, basados en salud pública, porque además, Alejandro, recordemos, en un país como México, que muchas veces son las influencias lo que se mueve, pues es fundamental que haya un documento de transparencia para la asignación de estos recursos y que todos podamos tener acceso a los recursos médicos escasos. Sabemos también que es la menor parte de las personas que están, digamos, agravando su situación y que requieren, por ejemplo, de ventilación mecánica o de una cama de terapia intensiva que son de los recursos más escasos, incluido también el personal médico, etcétera. Pero tenemos que tener un plan. Y aquí también algo importante a mencionar es que él, la guía, prioriza al personal médico porque, bueno, pues está en primera línea y atendiendo esta crisis. Bueno, doctora, doctora Eunice Rendón, te agradezco, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Muchas gracias a ti. Buenos días. Gracias, gracias. Gracias.